El IBEX 35 reduce las pérdidas a media sesión y ahora mismo se deja un 0,3% después de llegar a caer a primera hora algo más de un 0,6%. Sigue cotizando muy cerca, eso sí, de los 11.000 puntos en torno a los 10.900 puntos. Popular de nuevo vuelve a ser protagonista abierto esta mañana con subidas de más del 4%, ahora se ha desinflado claramente y sube medio punto porcentual en medio de esas informaciones, ya lo saben, ayer el banco confirmó que hay varias entidades interesadas en él. Hemos hablado con los analistas sobre si interesa o no entrar en Banco Popular de cara a una inminente, entre comillas, OPA sobre la entidad. Se habla de un precio de 1,20 euros por acción y los expertos en general no creen realmente que se llegue a pagar ese dinero teniendo en cuenta que Popular cotiza actualmente a 0,70 euros por acción. También advierten de que al final se pueden torcer los planes, podrían no salir adelante una oferta de compra y eso dejaría el Popular una situación muy complicada. Hablan de Popular como una opción de inversión para inversores muy arriesgados y la mayoría recomiendan mantenerse al margen porque consideran que es todavía muy probable que al final el banco tenga que realizar una ampliación de capital, una opción que no gusta a los expertos. En el lado contrario del IBEX 35 nos encontramos a Bankia, se deja ahora mismo un 2% claramente relacionada con Banco Popular porque junto a Santander y BVA estaría entre esos favoritos para hacerse con Banco Popular. Bankia que como les decimos se deja ahora un 2%. Fuera del ámbito local y también del ámbito micro tenemos que volver a hablar de Estados Unidos porque preocupa a los analistas toda la incertidumbre que se está generando en torno a Donald Trump y a los constantes escándalos alrededor del presidente de Estados Unidos. Las últimas informaciones hablan de que Donald Trump pidió al director general del FBI que dejara de investigar a su ex consejero de seguridad por las supuestas relaciones de este con Rusia. Muchas informaciones negativas en torno a Donald Trump dicen los expertos de Link Analysis que la incertidumbre podía generar inestabilidad importante política en Estados Unidos y que ese podría ser un cisne negro para los mercados de cara al medio plazo así que cuidado con Estados Unidos. Ahora mismo los futuros de Wall Street se dejan un 0,4%.